Este es un programa de detección temprana de virus papiloma humano, sobre todo dirigido a mujeres mayores de 30 años, que ya se viene realizando desde hace un tiempo la formación, la capacitación. De hecho, en nuestro sector hay dos profesionales médicos y un administrativo que se han capacitado para esto. Y bueno, en las últimas semanas el gobierno lanzó este plan, este programa en realidad, de detección temprana del papiloma. Recordemos que el papiloma es el virus asociado con el cáncer de útero. Por ende, es una forma de prevenir uno de los cánceres más frecuentes en la mujer. ¿Desde qué edades abarcaría esta toma de muestra? Bueno, el virus del papiloma tiene una población que no ha sido cubierta por la vacuna del virus del papiloma. Ustedes saben que dentro ya del calendario hay una vacuna para el virus papiloma humano que se ha administrado en mujeres más jóvenes. Por eso, en realidad, esto está destinado a mujeres mayores de 30 años. Sería un control que se asociaría al tradicional PAP. En el mismo momento de la toma de muestra para el PAP se hace una toma de muestra que requiere de un kit que en este momento no tenemos, que es lo que la provincia estaría distribuyendo en un tiempo no muy largo, creo, para la evaluación de la presencia o no del virus. En el caso de detectar el virus y del resultado del papiloma se toma una decisión de ginecología, obviamente preventiva, a los fines de prevenir la enfermedad oncológica. Eso te iba a decir, un poco para llevar tranquilidad. ¿No significa que toda persona que da positivo va a desarrollar un cáncer? ¿Sino que hay probabilidades o cómo es el tema de la enfermedad? No, bueno, una muy buena pregunta. O sea, el virus del papiloma es un virus que en realidad hace muchos años se ha demostrado que es el predisponente principal al desarrollo del cáncer, sobre todo los cánceres que tienen que ver con cuello y útero. El útero en sí es un órgano interno, entonces para la mujer es muy difícil explorarlo. Lo único que se ha podido hacer, que ha sido sumamente importante, es el histórico Papa Nicolau, la muestra del pap, la colposcopía, o sea, las evaluaciones que se han hecho de rutina, que han sido fundamentales para curar, para prevenir el cáncer en este órgano. El tema es que desde que se asocia al virus del papiloma, una de las cosas más importantes es detectar a tiempo, porque a tiempo son detectadas esas lesiones precancerosas. No toda persona que tenga el virus del papiloma va a tener obligatoriamente un cáncer, pero sí que aumenta la posibilidad de tenerlo. Por ende, lo que lleva es un control por ahí un poco más cercano de parte del ginecólogo, una vez que detecta el virus del papiloma, y en el caso de que no haya lesiones, solamente se llevan adelante el control. Como todo virus no tienen cura, o sea, lo único que uno tiene que esperar es que el virus no tenga una agresión sobre el organismo, un efecto muy negativo, como sería en este cáncer, en este caso predisponer a una enfermedad como es el cáncer. Pero sí es importante que si uno ve negativo, bajaría la probabilidad de que se padezca este tipo de cánceres. Ya que estamos en este tono informativo, ¿los hombres también pueden ser portadores? ¿Esto también puede ayudar a conocer que una persona está contagiada, a evitar contagiar a más personas? Sí, totalmente. O sea, el virus del papiloma humano, el PBH, HPV, todas las denominaciones que tiene, es un virus que tiene muchas cepas, muchos números, para decirlo de alguna manera. afectan a distintas partes del cuerpo, está asociado desde la verruga simple hasta enfermedades, como en este caso, infecto, contagiosas y de transmisión sexual. En realidad, al hablar de enfermedad de transmisión sexual, obviamente estamos hablando de que la transmisión, sobre todo, se da de mujer a hombre, de hombre a mujer o como fuera. Es un virus que tiene presencia en el hombre, el hombre tiene una ventaja siempre que al tener sus órganos genitales en forma externa, tiene la posibilidad de visibilizar algo atípico más a tiempo. Pero sí, de hecho, también el hombre es un blanco a estudiar. Doctor, en la comunidad médica, ¿se pudieron hacer algunos estudios o resultados de cómo ha funcionado la vacunación en las niñas en los años que ya lleva esta vacuna del papiloma? Por lo que uno sabe, la vacuna del papiloma ha disminuido. La presentación, sobre todo, a ver, esto lleva años, no son la cantidad de años suficientes como para tener un conocimiento total, pero bueno, sabemos que, por ejemplo, regiones de nuestro país tenían una alta incidencia por comienzos de actividad sexual temprana de algunas mujeres y la presentación muy temprana de cánceres avanzados incluso. Con lo cual, desde que se vacunó hasta la fecha, lo que uno puede saber desde lo que se conoce, desde los informes estadísticos, es que primero que ha disminuido esto, y obviamente creo que es algo que nos va a llevar unos cuantos años más a conocer el impacto que tiene. Pero a ver, así como también rápidamente pienso en el virus de la hepatitis y la vacuna para la hepatitis que previene el cáncer de hígado, todos los virus que tienen una predisposición a despertar un cáncer y que llevan unos años más ya siendo estudiado, han demostrado un cambio grande en la aparición del cáncer o no. Ahora que nombrás vacunas, salió una información de que podría llegar una vacuna ambivalente en lo que tiene que ver con COVID. ¿Qué hay de cierto en eso? Sí, bueno, de hecho creo que está dentro ya del país. La vacuna, la vacuna ambivalente, es una vacuna que en realidad cubre las dos cepas, la cepa original, la cepa alfa, y las variantes más nuevas, las variantes que menos coberturas tenían, es una vacuna con una base similar a la que tienen vacunas que ya ha recibido la gente, pero que bueno, cubriría dos cepas diferentes, la cepa nativa y la última cepa con la que tuvimos contacto. Por ende, sería una vacunación un poco más efectiva que la que hemos tenido hasta la fecha. De todos modos, se va a seguir vacunando con el plan actual hasta que se lance y llegue a todos los efectores de esta nueva vacuna. Usted nota que la población, sobre todo adulta, está un poco relajada con este tema de la vacunación. ¿Es conveniente acelerar a aquellos que no tienen refuerzos antes de que llegue el invierno? Sí, bueno, hemos visto que este virus tiene una conducta por ahí todavía no del todo entendida, o sea, de hecho, hemos visto picos en verano, en temporadas. O sea, no es un virus que tenga una conducta como normalmente tienen los respiratorios, cuya mayor prevalencia e incidencia se da en el invierno o en el otoño-invierno. Este virus, ustedes han visto que antes de la fiesta había empezado a ser un pico que recién ahora estaría descendiendo. De todos modos, bueno, o sea, la insistencia en realidad es vacunarse cuanto antes. No tendríamos una estación en sí. De hecho, se prevé que siga este virus teniendo cada tanto un nuevo pico, un nuevo incremento de casos. Y obviamente, por la nueva variante, con estos crecimientos rápidos, o sea, a diferencia del virus original, que tardaba mucho en replicarse y en verse reflejado en cuántas personas afectaba este virus, en pocas semanas contagia a muchas personas. Es mucho más contagioso. Bueno, doctor, abusando de su tiempo, la última pregunta, ya que estamos hablando de vacunación, recordar que está funcionando el vacunatorio, sobre todo para todos los chicos que tienen que cumplir con su calendario de ingreso escolar y lo que decíamos también, la vacuna de los 11 años, que le corresponde también a un gran número de chicos de San Carlos. Exactamente. El vacunatorio funciona normalmente, incluido lo que es vacunación COVID y, bueno, todo lo que es el calendario habitual.